Se han tomado muy a pecho la temática de Juego de Tronos, que tanto les gusta. Lo que yo veo, ante lo que yo creo que estamos, es ante la antesala de la descomposición de un partido político, de Podemos. Decía Eugenia que todo esto viene a raíz de los resultados electorales de Andalucía, donde Podemos decide no concurrir con su propia marca, y yo creo que esto viene de antes. Si recordáis, en Vista Alegre 2, en el segundo congreso de Podemos, Errejón se enfrenta a Pablo Iglesias, dos proyectos políticos distintos, y yo creo que ese cisma entre lo que representa Errejón y lo que representa el sector oficial, que es el sector de Pablo Iglesias, las diferencias vienen marcadas desde ese segundo congreso. Lo que estamos asistiendo es ante dirigentes que se avergüenzan de ir a las elecciones con su propia marca, con la marca de Podemos, y dirigentes que quieren salvar su futuro político, de alguna u otra forma, en este caso como el de Íñigo Errejón, ahora asociándose con Carmela, y yo tengo una pregunta que me plantea cierta curiosidad. Izquierda Unida, que es un socio principal de Podemos en esas llamadas confluencias, está persiguiendo, de algún modo, a Gaspar Llamazares por presentar un partido político con el que concurrirán otras elecciones. Yo me preguntaría, ¿qué va a pasar ahora con Errejón? ¿Es compatible los estatutos de Podemos que Errejón se presente por otro partido político diferente al de Podemos? ¿Van a abrirle un expediente disciplinar y le van a suspender de militancia? Carlos, es...